En esta edición, donde van las personas que de repente estarán pensando que nos están manipulando, eso no es así. Es por nuestra propia apuesta. Es por eso que hemos decidido seguir con esta huelga. ¡Bravo! Es por eso que si la respuesta que tienen que llevar los defensores pueblos es que estamos rechazando su propuesta y vamos a seguir con esta medida de huelga. ¡Bravo! La huelga continúa. Si no hay solución, la huelga continúa. ¡Ley! 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 ¡Independencia! 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 ¡Sua! 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 ¡ISA!! ¡Sí! ¡Ley! ¡Ley! ¡Megor! 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 que se va a realizar una investigación no solamente al director sino de todas las áreas de la institución educativa una investigación para ver cómo está el estado en lo pedagógico en lo administrativo y en lo institucional segundo por el director va a estar suspendido por ese periodo de investigación se supone que el director tiene que estar a disposición del ujel para facilitar el proceso investigativo según declarar la ejecución de un plan de un programa piloto en el colegio independencia americana que permita establecer un modelo de gestión en respectiva de elevar la calidad del servicio educativo que acaso en tercer lugar una vez levantado esta medida de lucha se iniciarán las acciones para que para que el presidente del gobierno regional disponga la dotación de un ómnibus porque miren el estado de aquellos que es una de las peticiones de los muchachos están en estado realmente deplorable y se necesita para el traslado de la banda para actividades de excursiones reunir este paseos de estudio etcétera y entonces eso es estas no son estas estas son decisiones y disposiciones dadas por el gobierno regional de tal manera que en este momento los funcionarios nos estamos dirigiendo hacia el local de la gerencia para empezar a emitir las resoluciones correspondientes esto también el presidente nos ha manifestado de que en cuanto se suspenda la medida de lucha entonces él va a dialogar para comprometer su intermediación a efecto de que si es necesario viajar incluso pero constantemente a lima tantas veces como sea necesario para agilizar la realización de la obra de reconstrucción del colegio doctor que habrá que pasar si ellos decide finalmente continuar con esta medida de protesta porque en realidad hay bastante desconfianza por parte de los estudiantes en que las autoridades puedan cumplir con estos ofrecimientos que les han hecho bueno nosotros no entendemos el motivo el motivo por el cual los alumnos todavía no estén tomando una decisión inmediata porque los ofrecimientos son claros y confiamos en la palabra de la presidencia del gobierno general a fin de que puedan resolver esos problemas estará pensando que nos están manipulando eso no es así es por eso que hemos decidido seguir con esta huelga si no hay solución la huelga continúa si no hay solución la huelga continúa ley ¡Sua! 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 Unfortunately Popular ط EE